Con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, ¿será una buena medida implementar para México sus ciudadanos o no? ¿Para pronto cómo nos va a ir con esta reforma al Poder Judicial? Pues mira, la verdad, honestamente lo que me sale en mis cartas sale, acuérdense que este no es mi opinión, es opinión de las cartas, sí, sí nos va a ir bien. Sí es algo que le va a dejar incluso una ganancia al país, veo una ganancia como de mucha actividad, es decir, como que se van a poner las pilas para lograr las metas, en especial veo mucho movimiento en la parte masculina. No sé si es, si había muchos jueces masculinos, es que no sé muy bien, pero me parece que ellos se van a poner como las pilas, sobre todo porque sí va a haber gente muy interesante que va a querer entrar al Poder Judicial y le van a echar muchísimas ganas para poder estar ahí. Eso es un rasgo que hasta me resonó un poco, ahorita hay opiniones de distintas, digamos que distintas visiones editoriales políticas y una es el miedo de que se vaya a perder el marco legal ahora con esta reforma y específicamente se centran mucho en cómo seleccionar a los jueces, que ahora será por una tómbola, o sea, va a haber una elección de personalidades o personas que van a entrar a una tómbola y de acuerdo a lo que salga en la tómbola es a quienes se van a lanzar hacia la votación de quienes serán nuestros próximos jueces. Sin embargo, lo que comento es muy interesante, independientemente de la forma, el fondo, o sea, las personas que vayan a llegar pueden ser entonces buenos jueces, buenos elementos. Sí, y aquí hay algo mucho más profundo. Pedro, ahorita saqué otras tres cartas de otro oráculo y sí nos marca como que esto era necesario para dejar atrás un conflicto interno político de nuestro gobierno, de no sé qué es, pero era muy grande, era realmente algo que ya tenía mucho tiempo como muy oscuro, como en un hoyo, mira. Sí, como en un hoyo. Y la verdad es que se aventaron un volado ahí o algo así, como que le apostaron y saben que no van a ser, me refiero, sí es plural, porque al final es todo un gobierno el que se está aventando esta apuesta, por así decirlo. Saben que no a todo mundo le va a agradar esta decisión, saben que es, pero la verdad es que están muy convencidos de que esto es lo mejor para el país. Yo aquí veo que los que están promoviendo esto realmente creen en este cambio, realmente creen que es para mejorar al país. Eso es lo que veo. Ok, ok, ok. La carta que se ve toda oscura como si fuera un hoyo negro, ¿dice algo sobre la carta? Sí, dice que, bueno, la carta se llama El vacío. El vacío. Y dice que nos esperemos, que nos esperemos a que pase el invierno, por así decirlo, que en este caso es como conflicto, como algo que no estamos seguros que vaya a pasar después de esto. Pero que está dentro de un lugar seguro, porque aquí dice que es el gran útero cósmico. Ok, entonces es como una creación nueva. Vamos a esperar a ver qué pasa. Se aventaron, o sea, realmente sí se hicieron de muchos enemigos. O sea, la verdad es que sí, pero sí dicen que, las cartas dicen que es muy de valientes lo que hicieron. No sé qué tanto sea real, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Ok, sí, como decías luego, nosotros los ciudadanos, los que no estamos inmersos en la política, no sabemos luego los entramados que puede haber, y específicamente en el tema de poder judicial, donde, pues bueno, a lo largo de varios sexenios, varios gobiernos, y por supuesto ha habido situaciones de abuso del poder, y usando la fuerza o la coerción judicial, entonces, pues bueno, me viene también esta información de no sabemos que todo ahí adentro estaba protegiéndose o justamente encauzando el poder de una manera que tal vez nosotros los ciudadanos no sabemos que tal vez estaba no siendo lo adecuado, ¿no? Y bueno, aquí entonces las cartas están… Sí están marcando como que ese cambio eventualmente sí va a dar. Nada más que le tocó a este gobierno quizás, no sé, puede ser. Ok, y bueno, y con esta información que salió, hay información en relación a los jueces, en relación también a la necesidad de hacer entonces esta reforma al poder judicial, también salió. Sí. Y entonces los ciudadanos, Val, debemos estar tranquilos o alertas con este tema de la reforma al poder judicial, Buena pregunta, vamos a ver. Porque ya salió información que… Está clara, pero vamos a ver qué es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que… Cómo vivirlo. Cómo vivirlo, cómo… sí. Sí, porque en algunos comunicadores parece ser que se genera un poco de miedo, un poco de expectación de si vamos a estar seguros. De dudas, definitivamente es un cambio, definitivamente es un cambio, es un cambio que sí nos va a costar un poco de trabajo asimilar, porque es como si ya estuviera rebasado ese sistema que teníamos, pero también al mismo tiempo viene, viene muchas soluciones para muchas personas que no tenían solución ahí. Nos va a ir súper bien. Sí. Es la de la familia, es una carta muy positiva, todos los que andamos aquí en el tarot sabemos que el 10 de copas es una carta maravillosa, yo veo que nos va a ir súper bien. Ok. Entonces los ciudadanos… Yo creo que necesitamos abrirnos a este cambio, Pedro, porque no sabemos para quién podemos trabajar. O sea, como cuando, por ejemplo, tomas una decisión y realmente al que le puede beneficiar muchísimo es a un tercero y tú no sabías. Y yo no sé si tus abuelos decían eso, pero nadie sabe para quién trabaja. O sea, esa es la frase como que ahorita te pudiera decir que me dicen mis cartas. Yo no sé si este gobierno está bien, está mal, no lo sé, lo único que sé es que nos va a ir muy bien. Eso es lo que veo. Ok. Y la frase de nadie sabe para quién trabaja va hacia… en el sentido de que lo que… lo que van a trabajar, lo que ellos van a trabajar… Es para todos. Es para todos. Va a terminar siendo en beneficio para los ciudadanos, para México. Sí. Ok. Ya. Ok. Y con la frase me viene como si lo que vayan a hacer vaya a ser un poquito accidente, pero les va a salir bien. Yo creo que sí también no siento eso, ¿eh? Sí lo siento, sí lo siento. O sea, como que ni ellos saben qué van a hacer, pero lo que van a hacer… No sé qué están haciendo, pues están haciendo algo. Y les va a salir de manera beneficiosa. Sí. Bueno, nos va a tocar beneficio. Yo también siento esa energía, mucho. Y me conecta mucho con las personas que eventualmente, que al día de hoy no sabemos quiénes van a ser, quiénes se van a postular, porque si es una… pareciera ser o así en el texto una elección abierta, en el sentido de que toda persona con una licenciatura en Derecho podría postularse, no sé muy bien cuál va a ser el protocolo o el método, pero bueno, no sabemos quiénes van a estar ahí, pero los que van a estar ahí van a llegar ya ahí con… pareciera, de acuerdo a lo que sale o nos dice el tarot, con una energía… Diferente. Sí. Y conecta con renacimiento o transformadora. Y con cambio. Guau. Sí. Lo conecto justo con lo primero que preguntamos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum también. Puede ser que esto también sea un elemento clave entonces. Yo pienso que sí, Pedro. Yo creo que por eso había tanta atención a este tema. Gracias. 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 Gracias.